GAMEX GENERATION Yo sé que en este momento mucho del mundo del gaming ha sido un poco revolucionado debido a la nueva tecnología que se está aplicando a las cuentas de Steam y si yo creo que no han entendido estratégicamente que es lo que está haciendo ahora el señor Gabe Newell que va a revolucionar el mundo de los videojuegos y es porque creo que no han entendido la función. Yo sé que anteriormente se podían hacer estos grupos familiares en donde tú prestabas la cuenta para poder jugar videojuegos, aquí es algo completamente diferente ya que en nuestra nueva función de herramientas familiares o en este caso del compondio de cuentas que puedes hacer ahora no necesitas prestarle la cuenta a alguien más sino que relativamente vas a poder jugar los videojuegos en tu propia cuenta cosa que anteriormente no se podía hacer. Ahora hay alguna restricción que a veces creo que lo tomamos un poco a la ligera o no lo entendemos pero vamos a hacer un ejemplo rápido supongamos que hay 5 personas en este compondio de cuentas y en dos de ellas tienen el videojuego por ejemplo de Elden Ring. Vamos a suponer que algunas personas quieran jugar este videojuego, relativamente todos lo van a poder instalar pero solamente dos personas debido a que hay dos copias compradas de ese videojuego en cada una de las cuentas van a poder ser jugadas al mismo tiempo. Claramente esto debido a que solamente hay dos llaves para que puedas tú usar ese videojuego, esto es relativamente como un préstamo si tú tienes un videojuego vamos a suponer un cartucho de la NES que hace mucho que no los mencionaba y lo prestas a otra persona si esa persona quiere jugar el videojuego y no tiene otra copia y te devuelve el cartucho es imposible que lo vaya a poder jugar. Esto es lo mismo que pasa directamente en estas cuentas y ojalá y que en este momento ahora si entiendan que es lo que está pasando y cuál es la diferencia principal que había de la función anterior con esta nueva debido a que he tenido muchísimos comentarios de parte de mis amigos que no entienden que es lo que está pasando y cuál es la revolución ojalá y les quede un poco claro. En este momento vamos a cambiar un poco de tema pero es relacionado con lo mismo, recuerdan que el señor Gabe Newell cuando fue comentado acerca de qué videoconsola prefería si es que en un hipotético escenario la tienda de Steam pudiera entrar alguna de ellas y Gabe Newell ni siquiera lo pensó, simplemente dijo Xbox. Bien, tenemos una noticia un poco extraña debido a que el señor Phil Spencer quiere hacer que los videojuegos ya no sean exclusivos, esto trayendo diferentes tiendas a los diferentes entornos. Claramente es una declaración muy fuerte y creo que muchas personas se van a bajar del marco acerca de estas mismas declaraciones debido a que software de Microsoft está llegando a otras consolas, llámese Nintendo y llámese Playstation. Literalmente no les voy a mentir, no estoy muy de acuerdo con este tipo de declaraciones debido a que este tipo de movimientos se me hace muy extraño que hayan sido en este momento y puntualizo en este momento donde Steam está revolucionando el préstamo del videojuego. No creo que haya sido alguna casualidad de que en primera Gabe Newell haya accedido a decir que la consola que más prefería es el entorno de Microsoft o Xbox y mucho menos las declaraciones de Phil Spencer pudiendo en este caso tener alguna puerta abierta para el desarrollo de alguna plataforma en donde puedas cruzar todas las bibliotecas de videojuego que tengas en alguna de ellas. Estamos hablando de Epic Games, estamos hablando también de Steam y posiblemente de GOG o Great All Games. No estoy muy seguro de lo que estoy diciendo en este momento debido a que estas son mis suposiciones personales pero es algo que si podría revolucionar el videojuego debido a que ya no necesitarías exactamente pertenecer a una videoconsola en si, sino que la ventaja de tener una Xbox sería que todas tus bibliotecas estarían ahí al mismo tiempo. Sabemos que hay muchos videojuegos que solamente son nativos del PC y esto rompería las barreras completamente para que pudieras disfrutar esos videojuegos. Claramente esto y conlleva un montón de negociaciones y contratos pero lo más interesante de todo esto sería la implementación de Smart Delivery a cada uno de esos videojuegos y sobre todo los datos de guardado en la nube. Y para quienes viven debajo de una piedra es muy importante que sepan esto, si tu en Xbox estás jugando en alguna partida gracias al Smart Delivery al momento de guardar esa partida en cierto momento y tu te cambias a otro dispositivo, por ejemplo un celular jugando tus partidas en la nube de los videojuegos que actualmente son compatibles, este va a ser exactamente el mismo videojuego que tu dejaste en la videoconsola con el mismo punto de guardado, sin tener que empezar nuevamente alguna que otra partida y sobre todo teniendo exactamente el mismo progreso. Ahora solamente lleven esto un poco más en sus mentes directamente relacionado con todos los videojuegos de PC, teniendo una PC medianamente buena o en este caso corriendo algún videojuego directamente en la nube gracias a los servicios de Game Pass Ultimate y trayendo también ese archivo de guardado a tu consola, claramente teniendo la posibilidad hipotéticamente de que ahora también puedas instalar los videojuegos de PC que son completamente nativos y teniendo la misma experiencia, el mismo punto de guardado y sobre todo todos en un mismo lugar. Claramente para los usuarios solo son ventajas, pero esto conllevaría a alguna muerte de algún dispositivo? La verdad es que no lo creo y no es por ser prácticamente un entusiasta de las consolas, pero es muy necesario tener una consola de sobremesa que tenga medianamente algunas características de un PC medianamente moderno el cual tenga su costo un poco más barato. Y esto claramente lo digo por todas esas personas que dicen que Xbox nos está obligando a comprarnos un PC. Realmente si tú quieres comprar un PC con las mismas características, por ejemplo, que te ofrece una Xbox Series S, con lo que te cuesta el producto de Xbox no podrías asimilar absolutamente ninguno de los videojuegos con las características que te ofrecerían por costo, precio y beneficio. Esto claramente mucho menos llevándolo o escalándolo a unas Series X, debido a que el nivel de procesamiento, el costo de los componentes y sobre todo, la tarjeta gráfica es mucho más cara completamente que una consola ya funcional, teniendo en cuenta que estas mismas muchas veces las venden a pérdidas, o mejor dicho, siempre las venden a pérdidas y en el paso del tiempo recuperando el dinero de las mismas consolas, ya sea con la venta de hardware o directamente con las suscripciones que hay en estos días. Así es que es imposible pensar que realmente Xbox nos está empujando a hacer algo que no queremos, sino que simplemente estamos obviando las capacidades de una consola por algún ego que tenemos en la cabeza o simplemente por querer tener la razón en una guerra que relativamente ya no va a tener pies y cabezas, teniendo en cuenta que ahora el refrán de mi consola vende más, ya no funcionaría tanto si se llegue a implementar todo esto que imaginativamente nos está diciendo el señor Phil Spencer que podría llegar a suceder, teniendo en cuenta que ya no habría ningún exclusivo específicamente de alguna consola a menos de que manejen ya un completamente un sistema cerrado como lo hace Apple, ya no debería importar tanto la venta de esa videoconsola, sino de las capacidades de la misma para poder traer los videojuegos a cualquier lado en donde tú quieras, ya sea la PC, la misma consola, los dispositivos móviles y por qué no también la posibilidad de poder jugar en computadoras que no tienen prácticamente todas las características más espectaculares del mundo, pero perfectamente que puedan correr el videojuego sin ninguna necesidad de este tipo de hardware corriéndolo desde la nube, claramente en estos momentos el mercado que más deja y no lo digo directamente por agraviar es el mercado de los móviles, este tipo de juegos móviles no los jugamos nosotros las personas que tenemos más de 30, les voy a hacer completamente realista, esa industria es la que más le dejan los videojuegos y es la que menos se gasta en producir los mismos, contrariamente a lo que nosotros creemos los videojuegos de corte tradicional en una consola son mucho más caros de producir que cualquier videojuego que sea completamente para móvil y sobre todo ellos tienen más rentabilidad, esto claramente la industria lo sabe y es por eso que Phil Spencer está orientado un poco más a llevar esos videojuegos directamente a cualquier dispositivo siendo el estandarte completamente el de móvil para que todas las personas que manejen ese tipo de situaciones en donde su consola principal es su teléfono celular se lo llevan a cualquier lado y sobre todo a la par que avanza la tecnología es más plausible meter algún procesador más potente que tenga mucho menos consumo de una consola de sobremesa teniendo este un costo mucho más barato, es más plausible que esa gama de videojuegos llegue a este tipo de dispositivos quitando un poco el sesgo de claramente el corte tradicional y teniendo en cuenta que estos pues prácticamente van a ser más baratos de producir, van a ser más baratos de portear y en cuestión de la rapidez en que se elaboran estos videojuegos también van a ser más rápido de desarrollar, así es que yo no estoy de acuerdo con que el juego tradicional desaparezca pero si estoy de acuerdo en que escale a un nivel un poco más alto en donde todavía sea más fácil de obtener los videojuegos en cualquier plataforma que nosotros querramos conveniente para jugarlo en cualquier dispositivo que tengamos al alcance y bien gamers ojalá les ha gustado el video ya lo saben mi nombre es carlos de gaming generation todavía me sigo quejando del dolor de garganta aunque en esos momentos ya bajó un poquito ya lo saben suscríbanse al canal si no están suscritos, compartan el contenido ya que esto nos ayuda a que estemos más informadas e informados sean en mis redes sociales se los voy a dejar ahí al final del video sobre todo en tiktok en donde estoy subiendo algunas cosas de comida pero les voy a dejar mi tiktok personal debido a que el tiktok del canal ya no recordé cuál es la contraseña y ya no puedo acceder, ya lo saben suscríbanse al canal ya que esto me ayuda a que la comunidad aumente, dejen su poderosísimo like, compartan cualquier contenido de mi canal para que también nos ayude un poquito youtube con ese algoritmo maldito, activen las notificaciones ya que estas les ayudan cuando subo nuevo video a la plataforma y ya lo saben que nos vemos en la siguiente entrega de gamex generation, solo para ti chao hey sigues aquí crack, muchas gracias por haber visto el video, aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja youtube automáticamente dependiendo del perfil que tengas viendo videos y del otro lado van a estar todos los videos del canal para que puedas disfrutar, muchas gracias gracias a todos los videos de mi canal y ya no seguí ya no seguí ya no te voy a dejar